¡Suscríbete! No tiene muy mala pinta, lo poco que aportas Podrías contar, reinventarte la autopista like that You fucking asshole, entrenamiento El mundo preparando mi entierro Ajeceto, life's a dream Estoy contento con que llegue una vez al mes Y se marche mientras tanto yo es o no trist De tres sin tres Recuerdo fotos en mi pared, de mujeres, de Mercedes, de Google y Premiere Ahora es tiempo de hacer lo que hay que hacer, de buscar el jodido papel árabe Epo G, M, A, N, T, J, D, T, A, G, Z, o no lo ves, como D, Green in the Scraise Nunca te mentí, nunca me fíe, yo y mi hermano, organizados como sicilianos Estáis escupiendo pulsitos al rey, mi hermano, lo sabe todo como un reptiliano Si tu niño es como Lucy y cierra la pasta papi Lo siento Lucy, no es gratis Soñando oro, lo queremos todo A GZ de por vida como Sphinx Siento a GZ por siempre como Sphinx A GZ, solo Ya, ya, GZ Ando solo en tu guero, agujeros en los bolsillos Aprendimos a vivir perdiendo En la palma un euro La línea de la vida Cortada y fina, tú muy subida Me hablas de días que no vi yo Yo no estuve allí, no fui yo Dame mi globo y acabar con esto ¿Quiénes son ellos? ¿Qué quieres al cuello? Blanco, dorado, muerto Ya sabías de mí Delgado, bueno y malo No ando controlando nada Desde enano, de otra mano Cerrada, algo malo Puede pasar, pero me tiene que pillar el mal No. No. El malo No. No lo llames evolución Si quieres decir cambio, ¿eh? Es jabo Crema No vale nada, cabronazos Solo me queda un rezo y solo os queda un esbozo De lo que fue el principio, ocho pedazos Mordiscos en la garganta hacen temblar el auditorio Sí, con la miel en los labios Y las caídas, mamá, aún así sé lo que soy Desde que salgo de la cama y mañana es hoy Lo mismo que ayer, los pantalones rotos, la costumbre de perder Sí, aunque caemos, sabemos los que somos Y los que valemos, por quién morimos ¿Cuántos quedamos? De los que fuimos, de los que amamos Si ayer lo hicimos, hoy no lo deshagamos Y mantenerlo y seguir avanzando Es ver las estrellas con el sol amaneciendo Y verdad, está jodiendo Y espiar Y seguir andando Amor es la marca de los que están en mi bando Y ardiendo Dejar de soñar con mármol Eterno como el corazón tatuado en el árbol Sabes de qué hablo cuando digo que vuelvo Golpeáis el clavo que se clava en vuestro féretro Líos por ardías te pillan de más y fiaso Si no debiste confiar yo Guardo los secretos al final de cada tramo Bajo una instro y al lado de un hermano Vareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareare Cuando vuelven aquellos días, cuando coges aire, cuando respiras, cuando vuelven aquellos días Fuera deje mis escrúpulos Puedes cambiar cuanto deseas, la vida me hizo ser un gallo de pelea No cambio estas ideas por un fajo hermano, sigo contando a los reales con los dedos de la mano Y nada es como antes, nadie regala nada, adaptándome hasta atmósfera de mierdas y putadas en un mar de miradas Buscando lo sencillo y es que cuesta respirar, pero aún no tiro del gatillo, un instante entre los dedos deshaciéndose No quiero verlo pero fuera por envidia está matándose y la vida y sus roces, balas bajo el corazón Y una vida diferente quieren llamar tu atención, sí, harto de tus cambios, de tus mierdas diferentes Luchando cada día por ser un chico corriente, la gloria del valiente Los celos que tanto dañan, yo con ojos de pantera en este mar de pirañas, amor, la familia Aparentar no seas cateto porque los que piden más merecen menos respeto Muerdo por hermanos, no me vengas de bandana, aquí abajo estamos firmes como en Afganistán Dan una mierda y piden demasiado, no existe alivio hasta mente de soldado Dado que lo que queda lo he dejado, intentado estar cansado con los días reencarnados en un mar de mentiras Con tus secretos a escondidas y una rabia que no deja de gritar Guardo el recuerdo y muerdo al quintague como el amor que se vacía en el desagüe Sigo siendo yo el que siempre se mantuvo real como sueños de orfanato Desde aquí abajo así nacimos con la mierda como todos y hubo cambios insensatos Sueños teñidos en colores del fracaso, mamá te lo advirtió y no la hiciste ni caso Ahora las pasaputas toligas, seguimos aquí abajo esperando que Dios nos oiga Cuando coges aire, cuando respiras, cuando vuelven aquellos días Cuando coges aire, cuando respiras, cuando vuelven aquellos días Cuando coges aire, cuando respiras, cuando vuelven aquellos días Cuando coges aire, cuando respiras, cuando vuelven aquellos días ¡Gracias! Comenzó como un cigarro, un hecho insignificante Le dio forma a su diario y decidió seguir pa'lante Una carada y otra y otra y dame fuego Cajetilla y cajetilla y así comenzó el juego No lo sabía, pero sería su perdición En un centro de desintoxicación Quizá algún día pasaría su vida aguantando algún sermón Recordando en un sillón el colocón que se medía Y no quería, pero su cuerpo le pedía polen El tabaco no hacía nada y eso entonces no le vale Iba de fiesta en fiesta y de corro en corro La adicción era mayor, chico pasa de otro porro Maldito el día que vi un paso más allá En un baño, discoteca, es mi fo primera raya Y nunca falla, su nariz empolvada, eso dicen Amigos fingen, dicen vaya donde vaya Pero no basta y por qué no una pastilla Algo pa' ponerse a cien, ponerse bien, una escotilla Ella dice no hay problema, al menos eso creyó De la zona y de su barrio conoce a todos los camellos Ella no tiene problema en mezclar algo goloso No tiene miedo a joder su sistema nervioso Y un día el cuerpo aguanta y el siguiente no Y vio cerca su muerte en forma de goma y de quirófano No lo sabía, pero sería su perdición En un centro de desintoxicación quizá algún día Pasaría su vida aguantando algún sermón Recordando en un sillón en el colocón que se metía El animal El animal Después de conocer el paraíso en el que quiso quedarse Después de ver la suerte derramarse Después de quedarse sola y a vertirse En medio de una ola que empezaba a sumergirse Abandonando el fin de las pupilas dilatadas al máximo Y sonrisas enlatadas en pastillas Chica ya no brillas y no chupas ese plástico Ese es tu castigo entre cristal y jeringuillas El testigo del rencor en su sangre Empezaba a hacerse tarde y jamás se saciaría No era hambre, era crucial Y empezaba a ver la cruz Escapar de aquella luz Por temer a cuntura el final Según pasaba iba mal Metal, metal donde mordía Donde perdía fuellis y hundía En cada portal En cada acera lloraba El tiempo que no vivía y no esperaba Era otro día en el que no despertar Sus ojos anguardaban la imagen De una bonita cara De la sonrisa de una chica mala Lo único que quedaba allá Y aquella mella era cierta maldad Que se guardaba para ella Y pasaban cada vez más madrugar a solas Y pasaban amigos igual que modas Pero ella estaba al fondo Donde apenas llega el brillo de la luz Que puede remediar este cuchillo Que a voluntad se clava Que parece que sin nada que perder Te lava el alma y te estremece en poder Una noche al caer Recordó alguna de antes De los tiempos en los que soñaba con diamantes El ruido de ambulancia El deambular de gente Sus párpados y unos ojos casi inertes Muertes cada vez más la rodeaban No dejaban que pudiese descansar Y se acababa Demasiado lejos Demasiadas veces Muchos consejos Y millones de memeces Entre luces Una sirena que gemía Sus ojos observando Lo que nunca más vería No, no, no No, no, no No, no, no Es como sería este puto mundo Si hubiera que soportar las cosas tal como son Vuelvo a tu cabeza como días de colegio Sé que lo que importa no suele pasar despacio Oigo el estallido de las bombas que presagio No pueden tocar ni un pelo de los huevos de este socio Si ves mi sonrisa no preguntes si voy puesto Miras en mis ojos, solo dejo ver cansancio Prueba de mi boca, solo escucharás silencio Vuelo a bueno, no está mal, al menos no voy a despacio Gracias por los días de tensión y por la angustia Me hicieron ver el mínimo valor de esta modestia Íntimo es el último recuerdo de esta bestia Jamás encontré a nadie que compartiera mi asfixia Vicias por la calle con los puños apretados Me guío por los calos de los pocos que me prestan Compañía en silencio acompañada de unos tragos Solemos beber mucho cuando todo nos molesta Vi los 18 malcriados de pesimismo De mi mismo, de mi egoísmo y controversia Que si solo veo vuestra hipocresía Pues claro que no eres mejor en que coño pensabas Compruebe como el tiempo hacía daño y no justicia Dentro de mi lógica aún perdí de la nostalgia Dios me salve de olvidar mejores días No te inventes tonterías, las desgracias llegan solas Hablo vuestro idioma pero pienso en axiomático Sé que mis problemas no son para ningún médico Sé para los padres de esos chicos problemáticos Padres de los míos cada día ven sus méritos Nadie como tú sabe que tú no vales nada Yo no siento joderte con otra verdad incómoda Algo en su mirada tiene veda y si me intriga Yo borracho en la cocina hago sus pasos en la entrada Mi opción suele ser ninguna de las anteriores No sabe, no contesta y sufre con sus depresiones Dentro de la regla solo hay pipas y mamones No hay un hombre que se precie que no vomite en los cánones Fuera de renglones es lo mismo que en canciones Mi vida es mi vida y no me invento otras versiones Putas malparidas buscan gloria y ovaciones La verdad es un bien preciado o tú mejor sigue los márgenes Buscan una polla que sepa escribir poemas Yo soy el poema que está buscando su coño A veces como chaman sé que le hablo a mis demonios Con la fe de que en otoño no se acuerden de mis trampas Tengo la sonrisa de su boca y es honesta Y con eso sé que basta para hablar de recompensa La vida no compensa pero pasiva con prisa Hay dos tipos de personas, los que están y los que piensan El cobarde muere mil veces, el valiente solo una Busco respuestas, desconfío en exceso, vivo entre recuerdos Acuestas con el pie y el peso de 21 inviernos Soñando con un mundo sin cadenas y sin líderes Aquí los hombres libres no queremos tener dueños Humildes y bohemios, alumnos de la experiencia Todo cae por su peso, por inercia Recuerda, como mientras pienso Quien tuviera corazones de reserva No existe ley en la supervivencia Cada uno hace su historia y solito seca sus lágrimas Y no ves más allá de tu soberbia, mejor que espabiles Respira y péntrate, trata de no rendirte Mira siempre hacia adelante, acostumbre a tragar lo que pides Lo principal es que te ames a ti mismo Que no pierdas el tiempo y que recuerdes por lo que peleas Sentada ante un folio, escribiendo un himno Que morru lo enciendo y las caladas van dándome ideas Día tras día, cada uno forja su destino Créeme, podéis hablar de más, pues no hay nada ya que me frene He vivido situaciones muy jodidas He aprendido de las cosas que la vida arrebata y concede Odio saber a qué sabe la derrota Muchos deberíais de cerrar la boca No me conocéis, es que la rap desde hace ya casi una década El mundo necesita obras maestras como Agorazain Veréis la calma cuando acabe la tormenta Bienvenida sea la suerte que despierta mi ánimo La historia se repite como un sampler Escribiendo hasta las tantas como antes Ya que en esto doy el máximo Yo ya he jugado con el fuego Me he curado las heridas con la música Y aún tengo bastante que hacer Ni perdona ni se para ese que gira en tu muñeca Puedes llamarlo lógica, hermano, doy fe Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. A la luna. Gracias por ver el video. Gracias. A la luna. Gracias. Gracias. A la luna. Gracias. 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 Que caiga ganando este tumulto, el día que pierda joder marcar este número 6-3-8 activo viviendo en otra época, 90 razones para quebrar tu métrica Del 7 al 1 bajando el asfalto caliente, del 2 al 4 chico ves el sobresaliente Llama para informarme del menor descuido, que yo estaré tranquilo con mi mierda en tus oídos La vida es el último cigarro que nos queda en la K, jetilla de deseos y esperanzas Testigo de papeles que flotan en mi ventana, su texto solo dice Jódete y aguanta, parto desde cero sin borrones en las cuentas Gastar la juventud es lo que nos queda, por lo tanto en mi cuarto están las gotas de sudor Cada letra es una chica que merece mi amor, enajeno las virtudes y sorprendo con mi magia Inhalo la cultura y me cago la ignorancia a su ciudad, mirad como brilla mi puta ciudad Su crimen son los golpes contra esta sociedad, convierto a tu dios en fábulas Mi locura está subiendo en forma de parábola, dito las sábanas que tachan los recuerdos Me echan de su escuela porque no tengo remedio, calmantes a las tres y su cabeza me besa No encontrar respuesta, la gente reza, mi vida se compone de preguntas que se enlazan No es lo que tengo, es lo que me falta Decido los destinos de los trenes colapsados, la estación que nos parece no es la opción que esperábamos El invierno se termina mientras duermo, sentados en un banco morimos congelados Hablar de la muerte pienso en el mañana, hablar de la vida pienso en gastarla Desgarro al corazón y no comprendo al cerebro Dios, no quiero tocar techo, repito que la vida es el último cigarro que nos queda por fumarnos Su futuro y su pasado, agarro los detalles de tu último vistazo Pinta Madrid, que es un folio en blanco Pintura 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 Pint Ve guardando víveres, hablaron de frases, vine con millones, tengo tres canciones, llamadas mujeres, guardo cuatro ases, coño, somos los mejores. Puedes ir cerrando esa bocaza de perrazo que me llevas, dolor, marca de heridas, vamos a escribir tu estela. Cualquiera, el que sea, le he dicho el que sea, puede venir al parque pero ninguno rapea. Una canción atemporal me hizo perder escribos cualquier rumbo, desde entonces me como el muro. Yo soy uno solo cuando lloro o cuando escribo, pero represento a todos los que van conmigo. He dicho amor por dolor, por alcohol hermano, cada letra son unos cuarenta grados. Escribo en sábado, fujo a Dios, firmo calos, yo y los míos temeamos, acabáramos. Yo, que alguien guarde mis memorias, lo mío es rap, lo tuyo son historia, vuelvo al ritual, por mal que te pese. Vine con el verso y miré con otra frase, haciendo ese peso el suelo. En la taba de aquel piso encontré la pasión, no en consuelo. Sí, saló, súbelo, te estoy pidiendo cielo, que me salves, que me desespero. Mi horda busca una morada, algo de comida y si cae una mamada, me das más de cada una de tus miradas. Que lo que se apurte a quiera hacerme en esta cama, diles que me lloren las vergüenzas, las venganzas, la tensión, el dolor de cabeza. Ya ni Dios reza, todos tienen lanza, y una mierda a poquitos no se alcanza. Voy con la cabeza erguida, la mirada perdida, moriré sin querer hasta suicida. Friva saliva, hay algunos sofocos, busco la salida, la veo como pocos. Te vas a comer los mocos, como sigas esperando que te alumplen esos focos. Es tanto locos, que ni Dios se mueva, una noche de sábado esperando a que me llueva. Suavidad, sin sábanas, con ganas de más, y malta mezclada con gas. Última esquina del tablón, donde empieza esta canción, donde todo se termina, cabrón. Sigo sin mirar atrás, sigo reventando, voy con uno mío, no vayas mirando. De príncipe frío, hasta este comando, quedao de un cabrón, niño, chequea el mando. Música Nando la pista como el canchís y el trabajo, saco, saco, saco. Crema como un DJ y el guilado, sube el volumen que tenemos para rato. Música El impacto, el sueño, la caída, el verso limpio, el día a día, el saber acostar, la agonía. En la masía de mi odisea busco el oasis, el crist tiempo perdido y la parálisis. Hoy la mejor fiesta sabe a Billy, se huele el zinc, busca tú el carmin, sube la dosis. Todo principio de crisis es la catarsis, risas en el agujero, esa es mi tesis. Verme venir con la mirada de ya sé que ha sucedido y lo jodido no es pasarlo sino estar aquí. Y darle vueltas hasta que ochigo la negra, traigan suerte, maten ruina y por encima me salga que sí. El triunfo, el cero, el decimal, la coma y el final, el punto y el dolor terminal. La angustia crónica, el dolor y la polémica, el tono de la súplica, la química y la ética. El no puedo más, la última frase en exilio, vivo en Madrid, imploro y duermo en estéreo. Sembré semillas de pasión, recogí vértigo, mi carne fue la carne, hecha jirones por el látigo. Sin médico, sin nombre de enfermedad, me cuesta escribir simple y llanamente es la verdad. Pero me mueve el hambre voraz de serme fiel, yo soy la tensión justa desde atravesar la piel, yo. Yo la sangre y los remordimientos, el temblor vaticinio del derrumbe de cimientos. Yo los cientos y cientos de lugares que demuestran lo que hiciste y que te hicieron lo que hoy vales. Y no grito misericordia, un canto de la victoria, a medio de la histeria, buscando el instante que hiciera historia. Y que la memoria recordara, no la inercia, el cuento de un naufragio escrito por la claustrofobia. El espasmo, la ansiedad, el miedo, mi infierno es la eterna duda, las puertas del cielo. El caramelo sin probar, la miel en los labios y el ámbar. Suicidio en la ciudad buscando gloria, la calle a punto de estallar. Vi las estrellas, heridas de janguella, Madrid, fuego, sabia, troya. En el suelo bajo golpes o escapar en la botella, peores decepciones en batalla. Ir más allá, cruzar la raya, cruzar la línea, saltar la valla que demuestre la continua busca intrépida. Vivir dando la talla y no la estética, la métrica no es útil sin la mística. Solo sé hablar de música, solo sé hablar de música, solo sé hablar de música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Satiras, minas, medallas de barro y cocaína! ¡Amor calcina, dolor, miedo, vida! ¡Pavor gris, color de rutina y la que se avecina! ¡Nadie se espera nada nuevo! ¡No te convocaron para el juego! ¡Pesimista ego se doblegó y no se doblará! ¡Frente a esta sonrisa solo clamo piedad! ¡Eso quiero! ¡Es mero y menos crítica! ¡La calle no es analfabeta, es apolítica! ¡Mira la mierda y todo te salpica! ¡Donde hay inspiración si la musa me evita! Hay un crepitar constante La habitación no enfrente La situación del arte es inminente Y no creo que seas consciente De tanto, para cuidar urgente Te cuento de cuánto estaríamos hablando Siguiente estrofa Voy a por tu bozal al enduzar Esboza Voy a tu jugular a calcular ¿Qué sobras o la cabeza en obras? Mientras tú te derrumbas ¿Cómo sigas vas a cobrar? ¿Qué cobras? ¿Me quieres probar? ¿Qué me quieres seguir? ¿Qué me vas a enseñar? ¿Cómo escribir? Mejor dedícate a lo que dicté Sobre este arranque Te voy a arrancar Tu gaseo y todo el gran Determino ¿Cuál es la pauta y el camino? ¿Por qué si no seguir? ¿Cómo te digo? ¿Por qué no parar? ¿Por qué deslozar? Cada vez que hablo Y convertir en bug Es cada uno de mis vocabios ¡Vengo arriba! ¡No sigas! ¡Sale la mierda corrosiva! ¡Tú tragas saliva! Se pide y invoca mi asiva Se priva la deriva Esquiva como se gira Sigo de guía y es mi guía Desviarte y confía en que lo rompa Todos te cumplidas culo en pompa Sale una nueva bomba De a tu compa Disparando los tres Suelto de derechas y revés Nadie como nosotros Cojones Es un raro y su tu Y bajo un culo Escupo sangre Aliento, hambre, cupo Los calambres de tu grupo Cobardes entre alambre Quiero el cupo Tu voz, la cor, el off El número 12 Tu papi escucha rápida Tu madre me conoce Tengo el Tengo 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 tantos Con verse Con versos Con cuantos Manto inadvertible Impactos Cada día De los cantos Estilo indestructible Complicando Mi estilo te funde Tu estilo duerme El cabrón Segundo toque trajo el germen Coge mi gel Deje de nieve Deje de este Coreje Como maneje La veje de esta mujer Así que evite Venga y no replique Crema trajo el pique ¿De qué? De mi que deste Mi comité invite Al próximo que grite Y joder Todo el mundo Con las manos En la pared Está lloviendo A cántaros Mis cántares son ámbulos Están hartos de bárculos El jodido mag Haciendo cálculos La pista Suena gordito el artista En pista De esta ristra Alza la vista Cables Estamos rodeados Ni me hables Esta mierda Desquite hasta tus padres Por mi llave Dentro de poco Muero solo del estrés Cuando se metes Conoces como yo que crees Son las once en punto A punto Y un disparo extra Me apunto algo de mierda Como muestra Demuestra Mejor te voy a demostrar Que a pesar de los pesares Esta mierda No se va a parar Bombas Es un falzón De este compás Son trombas Ráfagas delíricas Y más Y mientras Va currándose Aparatos Y mierda Esto solo funciona Aparatos El sótano Empieza a condensarse Gas metano Como butano Empieza a quemarse Y va hacia el tálamo Cuidado El underground Me dio salida Sin piba Sin piba Me esquiva Y sin salida Va Viva Mira Mi bebida Mitad Mi medida Va Por la venida De la habilidad Mi virilidad Es máxima Tú serás la próxima Como entra la mínima Y es tóxica Peta El puto crema Suena gordo Solo con el fardo Y desde el fondo Escucha al cabrón Esta mierda Es solo la preparación Base micro Luzes Cámaras Y acción Yeah Sí 2006 Hijos de puta Suena gordo Gordo 2006 Yeah Yo Mira Ey Ey A la mierda Vuestro crimen En la calle Ovia sus bocas Cuando opinen Sin tu opinión Falto Dealer No hay killer Ni lágrimas Después del thriller Hoy el mundo gira En torno a mi 200 metros preso Y en la meta Pruebas de núcleo iraní El néctar Madrid 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 Que tus pintas de raperu Hijo de puta De postal Me salen gratis Aquí Doblao Con 50 de prestado Pero casi feliz Tonto Me meo en tu pole Eres torreal Pero en tu barrio Mandan kingies Y no tus amigos Rappers Porque es puro En tu tema Solo dices que tu rap De mierda es bueno Por llevar humor Sin tratarlas Como un chulo No vas a pillar El flow de goji rap Así que déjalo Como bajo el muérdago Esperando el beso Si la oportunidad Es fácil Va a ser un mal paso La sonrisa Mejor para el regreso Y hecha cuentas Pero no cuentes el resto Apesto A lo que apesto Yo creo en esto Y in Pero en Madrid Por si vas de listo No es justo Es nuestro Que es bastante distinto Queda claro que No, no No hacemos lo mismo Bien, bien Se hace tarde Y me tengo que ir Casi este día Y me tengo que ir El tiempo pasa Y la vida es así Aunque me esconda Me tengo que ir Me tengo que ir Se hace tarde Y me tengo que ir Casi este día Y me tengo que ir El tiempo pasa Y la vida es así Aunque me esconda Me tengo que ir Me tengo que ir Agua en el cristal De la ventana Camino en lugar De cal y fama Vestido tumbado En la cama Buenos días mañana Dios ayer Estuvo el anochecer Cenando solo Y sin ganas Me dormí entre las nanas Caricias de tus manos De mentira En delicias Por la vida Que vivimos Entre cálidas mañanas Olvidé mi despedida Y deslice mi talento Por el sueño perseguido Y a saber Que habrá sido De ese tiempo Y no No me arrepiento De haber sido arrastrado Por el viento Sermón Sentimiento Todo amor Escribiendo Minemigación Acabando Despierto Jugué Y ahora olvido Las maletas Dejé Todas mis frases Incompletas Y ahora se hace tarde Mi corazón no duerme Y este puto amanecer Viniendo a verme Se hace tarde Y me tengo que ir Casi este día Y me tengo que ir El tiempo pasa Y la vida es así Aunque me esconda Me tengo que ir Me tengo que ir Se hace tarde Y me tengo que ir Casi este día Y me tengo que ir El tiempo pasa Y la vida es así Aunque me esconda Me tengo que ir Me tengo que ir Nos estáis tan en 40 grados Nada que llevarme Y todo por dejar en tránsito Alejarme a cada paso Que he querido dar Logramos Relajar y acomodarnos A los gramos de felicidad Que no podrán quitarnos Descansa Ya solo descanso Y más descansaré Estoy harto de este marzo Va y ven De pensamiento en el tren Casi cogiendo la estación Con destino único A ninguna dirección Contra todo corazón La despedida Sin salida a condición Deja abierta la herida En la inspiración Una nueva conmoción Que termina Y una lástima más Que culmina con canciones de más Ni sorpresas que das Por la vida en la que sueñas vivir Sin disfrutar en el placer de sentir Pues Ya se hace tarde Y mi corazón no duerme Y este puto amanecer Viniendo a verme Se hace tarde Y me tengo que ir Casi este día Y me tengo que ir El tiempo pasa Y la vida es así Aunque me esconda Me tengo que ir Me tengo que ir Se hace tarde Y me tengo que ir Casi este día Y me tengo que ir El tiempo pasa Y la vida es así Aunque me esconda Me tengo que ir 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 ¡Suscríbete al canal! 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 abrirme al mundo como las piernas de esa zorra, pero no encuentro mi horario hoy. Alcohol y heridas leves, me gustas porque pareces decirme no me pruebes, no de beso o no me conoces, hoy soy solo cicatrices de lo que ayer fueron roces, no quiero su amistad, ni su fama, ni sus cheles, pero el respeto, las hostias o mi tiempo me las lleves, el carmín de su boca sabe a sangre de mi sangre, sacia mi sed, mi rabia, mi hambre.